Un curso para todos los docentes de la provincia de Mendoza, de todos los niveles, sobre todo primaria y secundaria, que se denomina Nuestro Suelo Maravillas Minerales de Mendoza. Y consideramos que es importante que nuestros docentes conozcan la riqueza que tiene nuestra provincia en minerales y el uso que podemos hacer de ella, el buen uso que podemos hacer de ella cuidando el ambiente. Pueden acceder todos los docentes de la provincia de Mendoza. Este curso está enmarcado también en las jornadas remuneradas, es decir, que los docentes que lo hagan van a percibir, igual que los docentes que están haciendo las jornadas remuneradas, y va a ser una inscripción que la vamos a alargar ahora en forma online. Van a encontrarlo en el portal educativo, como en todas las redes que vamos a tratar de distribuirlo.